Yo no sé qué tienes Yo no sé qué tienes Mamá la mujer y ahora Que se va meciendo Como vencedores Que se va meciendo Como vencedores Ay, lora Que se va meciendo Como vencedores Que se va meciendo Mamá, como vencedores Si yo voy, me muero Si yo voy, me muero Primero que tú En el cementerio Prénteme la luz En el cementerio Prénteme la luz Ay, llora En el cementerio Prénteme la luz En el cementerio Mamá, prénteme la luz Acá сот Tendo Corna Acá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.